¿En qué andas, Felipe? Aquí, abuelito, averiguando sobre los cuidados de las mascotas. ¿Y eso? Mi papá me dijo que si termino el año con excelencia académica, me da permiso de adoptar una mascota. Entonces supongo que tienes buenas calificaciones, ¿no? Sí, abuelito. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Ah, bueno. ¿Y qué tipo de mascota te gustaría tener? A mí me encantan los perros. Y por los comentarios de mis amigos hay que ser muy responsable. Claro, mijo. Es que es un ser vivo que va a depender de ti. Exacto. Entonces he estado leyendo en algunas páginas en Internet sobre los cuidados necesarios para tener una mascota saludable. ¿Y cuáles son esos cuidados? Primero, la alimentación. Tengo que darle un concentrado de calidad y darle siempre agua fresca. Segundo, la limpieza y el ejercicio. Tengo que bañarlo por lo menos una vez al mes o cuando sienta que el perrito está muy sucio. Tercero, debo sacarlo a pasear dos o tres veces al día, dependiendo de la raza. Cuarto, enseñarle dónde debe hacer sus deposiciones. Y quinto, debo estar pendiente de sus vacunas para que no se vaya a enfermar. También es importantísimo adecuarle un lugar confortable en la casa para que duerma con una cama limpia y cómoda. ¿Y dónde podemos conseguir la cama? Pues estuve buscando y en varias veterinarias se puede conseguir. Pero me llamó la atención la página de Agrocampo. Tienen muchos productos como juegos, alimentos, casas, cepillos, cosas de limpieza y demás. Yo te veo muy animado con el tema, pero creo que es mejor que te pongas a estudiar para que tus papás te autoricen a tenerlo. Tienes toda la razón, abuelito. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias!